Ante representantes del mundo político, empresarial, social y medios de comunicación y arropado por el presidente nacional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco ha participado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid. En él, el presidente de la Junta de Castilla y León ha reivindicado el papel de nuestra comunidad en el conjunto español. Somos un ejemplo en la protección de los servicios públicos. Somos un ejemplo conservando nuestros recursos naturales, patrimoniales, culturales, de nuestro idioma, el castellano, el español. Y también queremos ser la tierra de las oportunidades para las personas, las familias y las empresas. Somos una tierra atractiva, con incentivos para que inviertan las empresas, con una fiscalidad moderada e inteligente, y donde el diálogo social es, además, garantía de estabilidad y una de nuestras señas de identidad, gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno, de los empresarios y de los sindicatos. Alfonso Fernández Mañueco también ha hablado de la financiación autonómica y de la urgencia por convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que resuelva la retención en los pagos del Gobierno central a las comunidades autónomas. Gracias. 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 Gracias.